Sabías que alrededor de 2 millones de personas o más consumen lo que es el arroz a diario? Y el problema del arroz es que es un producto refinado, es un cereal refinado, por ende, su índice glucémico es muy elevado, ya que el almidón presente en el arroz se descompone rápidamente y es digerido y es procesado en nuestro intestino y es transportado en glucosa a nuestro torrente sanguíneo y esto va a llevar que tengamos un pico de glucosa en sangre y un pico de insulina en sangre. Así es que el arroz no es muy recomendado en personas diabéticas ni en personas que padezcan glucosa elevada o glucosa alterada en ayunas. Pero en este video te voy a compartir una forma de que puedas hacer o disminuir lo que es el índice glucémico del arroz. Si eso te interesa, quédate porque aquí aprenderás el truco para hacer del arroz de alto índice glucémico a bajarle su índice glucémico. Pero antes les recuerdo mi nombre, soy Isaac, tu nutriólogo de este canal, canal en el cual te voy a ayudar a disminuir tus niveles de colesterol, triglicéridos, también te voy a ayudar con lo que es la gastritis, a disminuir tus niveles de glucosa, también te voy a ayudar a ser más sensible a la insulina y también te voy a ayudar con la pérdida de grasa a tener la recomposición corporal. Pero bien, también les recuerdo que si no están suscritos a este canal es el mejor momento para hacerlo y así no se perderán ninguno de los siguientes videos. También les recuerdo mi lema y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Ahora sí comencemos con lo que viniste a ver de este video. Es que una forma sencilla de disminuir el índice glucémico del arroz es cocinarlo y guardarlo en el refrigerador o la nevera por al menos 12 horas hasta 24 horas. Puedes refrigerarlo y esto va a hacer que disminuya su índice glucémico. Esto es debido a un proceso que se llama retrogradación del almidón, lo cual va a ser el almidón del arroz en almidón resistente. Esto quiere decir que cambia la composición molecular del almidón, como ya mencioné, del almidón del arroz a hacerlo almidón resistente. Este tipo de almidón pasa a ser un tipo de fibra que llega hasta nuestro intestino, se fermenta. Nos va a ayudar muchísimo a producir lo que son ácidos grasos de cadena corta, los cuales nos van a ayudar también a producir lo que es el butirato. Y el butirato es una sustancia que nos va a ayudar muchísimo. Es un ácido graso de cadena corta que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, nos va a ayudar muchísimo a disminuir colesterol y triglicéridos en sangre. También nos va a ayudar muchísimo a mejorar la salud intestinal. Es por eso que se recomienda guardar el arroz durante al menos 12 horas para que transformemos ese almidón en almidón resistente, que también en un momento te voy a mencionar los beneficios de este almidón resistente. Y es que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de digerir lo que es el almidón resistente. Ahí va a llegar a tu intestino, se va a fermentar y por ende te va a hacer crear lo que son los ácidos grasos de cadena corta que también te va a hacer más sensible a la insulina. Y ahorita te voy a dar otros beneficios. Ya te mencioné el primero y es que va a mejorar tu microbiota intestinal, pues tú vas a servir para que las bacterias de tu colon, de tu intestino, tengan cómo producirse más, cómo reproducirse. Entonces ese es uno de los beneficios. Va a mejorar mucho tu microbiota intestinal. Otro beneficio del almidón resistente es que te va a ayudar a mantener la saciedad por más tiempo. Y esto es debido a que reduce el vaciamiento gástrico y por ende te vas a sentir más satisfecho por un periodo un poco más largo. Además de que va a ayudarte a mantener lo que son las glucemias controladas por un periodo largo de tiempo. Entonces este es otro beneficio el cual te va a dar la saciedad y te va a ayudar a mantener más controladas tus glucosas en sangre. Como mencioné, te va a ayudar a controlar los niveles de glucosa y además te va a ayudar a controlar los niveles de lípido en sangre. Esto es debido a que el almidón resistente puede ayudar muchísimo a disminuir lo que es la glucosa e insulina en sangre. Además, lo que es la producción de ácidos grasos de cadena corta te va a ayudar a disminuir lo que es el colesterol en sangre. Y esto es debido o se cree que te ayuda a disminuir colesterol y triglicéridos debido a que hay una menor cantidad de hidratos de carbono para absorberse. También es bien cierto que los ácidos grasos de cadena corta te van a ayudar muchísimo a ser más sensible a la insulina. Y si bien sabemos la sensibilidad a la insulina, te va a ayudar bastante a que tus niveles de glucosa se controlen más. Y si no sabes la importancia de mantenerte sensible a la insulina, aquí te va a aparecer un video donde te explico la importancia de mantener lo que es la sensibilidad a la insulina. Y también ya tengo otros videos donde te explico si quieres evitar lo que son los picos de insulina, también ya tengo un video. Igual aquí te va a aparecer las etiquetas para que puedas ver estos videos. Además, algo importante que no he mencionado de los ácidos de cadena corta es que estos van a ayudar a aumentar un péptido que es el encargado de hacer que tus músculos, las células musculares, capten más glucosa. Entonces esto, por ende, te va a ayudar a disminuir lo que es la glucosa en sangre. Además, también va a los ácidos grasos de cadena corta. Van a inhibir que el hígado genere más colesterol. Y es por eso que vas a disminuir lo que es tu colesterol en sangre. Así que recuerda, si quieres consumir arroz, la mejor forma de consumir arroz si eres una persona diabética o resistente a la insulina o si ya tienes la glucosa elevada en sangre, la mejor forma es que lo dejes refrigerar por al menos 12 horas y esto te va a ayudar muchísimo a ser más sensible a la insulina, a disminuir lo que es tu colesterol en sangre. Entonces recuerda este pequeño consejo que estoy compartiendo contigo, cocina tu arroz y déjalo reposar durante 12 horas al menos en el refrigerador. Pero bien, ya no quiero leerme más. Espero que este video te haya servido, te haya gustado, te haya aportado algo. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal. Comparte este video con personas que creas que les puede servir esta información. Si no te has suscrito, suscríbete. Estás a un solo clic de hacerlo. Es completamente gratis. También les recuerdo que voy a estar compartiendo con ustedes algunos jugos que les van a ayudar a controlar lo que es los niveles de glucosa. Así es que si no quieres perderte esos jugos que van a ayudarte a mejorar tus niveles de glucosa, suscríbete, activa la campanita y nos estaremos viendo más adelante en estos videos. Así es que por el momento me despido. Simplemente agradeciéndoles por llegar hasta este punto del video. También les recuerdo que si son personas que es en ejercicio, llevan una dieta, no pierden peso o sus niveles de glucosa no bajan, los videos que aparecerán por aquí les pueden servir. También les recuerdo que si son personas mayores a 45 años, los videos que les aparecerán por acá también les pueden servir muchísimo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y recuerda, peace out.